¡Viene muchachos! ¡Un, dos, tres, y! Ay, disculpa, yo sé que no me conocen, pero vengo a presentarme Al frente de tu casa y de tu padre voy a gritar que me encanta Disculpa, me molesta serenata, pero no pude aguantarme Regálame un poquito de tu tiempo que no voy a demorarme Tranquila, yo no voy a molestarme si me pides que me vaya Pero si no me pides que me marche voy a cantar Hasta que salgas tú, hasta que quieras tú, que te cantes mi amor Voy a cantarte con el alma porque, porque me gustas tú, tú me gustas mujer Voy a cantar en tu ventana hasta hacer que tú salgas de allí Y me digas que sí, que te le mires a salir Ay, a conocer un poco de este loco, que te andaste en la madrugada Vino, que te le mires a salir conmigo, que te atreves a conocerme un poco Vaya como ser un poco de este loco, que te andaste en la madrugada Vino, no sé lo que va a pasar, que vas a pensar Que vas a hacer conmigo mujer, pero no me voy De aquí no me voy, de aquí me digas que Que te le mires a salir conmigo, que te atreves a conocerme un poco Vaya como ser un poco de este loco, y me regalas la madrugada Vaya como ser un poco de este loco, y me digas que No sé qué van a hacer con este loco, pero yo quiero contigo Quedarme en sus memorias de tal forma, que no puedan olvidarse de mí Nunca, nunca, porque, no podrán olvidar Que aquí en su tierra yo he venido a cantar Sin saber lo que tú, de mí puedas pensar No sé qué piensas, pero yo pienso que si llegaste hasta aquí Te voy a conquistar, si te le mires a salir conmigo Si te atreves a conocer Vaya como ser un poco de este loco, que te andaste en la madrugada Vaya como ser un poco de este loco, que te atreves a salir conmigo Que te atreves a salir conmigo, que te atreves a conocer Vaya como ser un poco de este loco, que a cantarte en la madrugada Vaya como ser un poco de este loco, que te atreves a salir conmigo Vaya como ser un poco de este loco, que te atreves a salir conmigo, que te atreves a salir conmigo Vaya como ser un poco de este loco